y el objeto dentro de mi intervención va a ser un poco al revés de esta mañana, que a veces ha hablado mucho de cómo los urbanistas usan la historia, si necesitan la historia, etc. Pues yo voy a hablar de eso, o sea, los historiadores, cómo se han interesado los historiadores en la ciudad, con qué preguntas, por qué, etc. Me voy a centrar en los historiadores franceses, a veces haciendo comparaciones con sus canciones, pero, bueno, porque yo creo que esta historia, en el caso francés, es una historia bastante nacional. Entonces voy a intentar sobrestituir las asociaciones intelectuales que llevan los historiadores hacia la ciudad y terminaré con pistas opuestas para el debate. Primero, tú me presentaste como historiadora del urbanismo y esta mañana ya comentamos, ¿no? El tema, yo dije, pues no sé, esta palabra del urbanismo está muy cargada de connotaciones y de sentido, en el sentido propiamente de mi proyecto, y por eso la palabra que se ha institucionalizado en Francia sería más bien historia urbana, historia urbana, que a mí también puede ser muy contenta, pero que abarca desde toda la corrupción de la ciudad y el urbanismo, es una de las fácil personas como de entenderlo, una reunión de los aspectos de eso. Pues la opción de historia urbana está bastante abarca ahora en Francia con su sociedad, con su sociedad, su revista, que se fundó en el 99, o sea que existe institucionalmente como un campo de la historia algo que se llama la historia urbana. Sin embargo, los historiadores que hablan de la ciudad y de la producción de la ciudad no publican todos en esta revista, no son todos en esta asociación, porque yo creo que es mucho más ancho que el campo. Entonces, básicamente los historiadores se han interesado en la ciudad si se excluyen los historiadores del arte, que tienen una cara a la historia, los historiadores se han interesado en las formas juradas, en la producción de la ciudad, en la ciudad de su materialidad, en tanto que refleja, que expresa la sociedad, o sea que las formas en sí no les interesan mucho. Lo que les interesa es la sociedad, o sea, cómo esto es un producto, un precipitado de la sociedad, y de eso que era político. Y yo creo que hay dos, o sea, hay un momento clave en Francia que sería desde los años 1970, en el principio de esta historia, o sea que los historiadores llegan con varias preguntas diversas hacia el campo de la ciudad. O sea, voy a hablar primero de este primer periodo y luego pasarme a la década siguiente, la generación siguiente, que es el momento en que se viene a autonomizar un campo de la historia que se llamaba la historia urbana. Entonces, más o menos en los años 60 y sobre todo 70, más o menos todas las disciplinas de las ciencias sociales se giran hacia la ciudad. El contexto es el de fuerte crecimiento urbano, de fuerte intervención del Estado en urbanismo, en la organización de la ciudad, en la construcción de la ciudad, en particular en la construcción de viviendas. Es también el salto a la sociedad de masa, ¿no? O de masas con una sociedad, o sea, unas sociedades urbanas en fuerte mutación. Y es el momento en que empiezan las primeras críticas, las primeras dudas sobre este, esta, esta sociedad de, ese, el resultado de este crecimiento. Los primeros, o sea, la primera disciplina, yo creo, a general sería la sociedad, sería la sociología, también por el contexto de intervención creciente del Estado y de construcción, digamos, de un Estado tecnocrático que, para organizar su intervención masiva en la ciudad, emplea masivamente demógrafos y sociólogos para diagnosticar un caricatel por la ciudad. Y así, un enlace más o menos en Francia, la sociología urbana, con dos vertientes, una más experta, bueno, quién sabe, no sé si son nombres familiares como para vosotros, pero yo a un grupo más o menos sería uno de los primeros en proponer, bueno, su pericia sociológica, su expertiza, y de ahí, no de ahí, no de ahí, pero otro corriente que hace unos 70, que eso sí, yo sé que lo que habéis visto, es la sociología crítica marxista, que todavía está muy, se tiene, yo creo que aquí en España ha tenido un papel importante, de, bueno, gente como Castelza, Topalón, etc. Ellos también, pagados por el Estado para hacer el diagnóstico sobre la ciudad. Paso con los sociólogos, era solo para decir que, o sea, no voy a hablar más de sociólogos ni de otras ciencias sociales, era solo para decir que los primeros realmente en organizar un campo más o menos especializado en la ciudad de Sevilla de Dios. Entonces, los historiadores, ¿cómo llegan a la ciudad? Llegan a través de la gran escuela de historia económica y social de la francesa, que sería la segunda generación de los anal, de la escuela de los anal, Ernest Lambrus, que es el profesor, que es el catedrático de la Sorbonne, es el gran catedrático de gran profesor, el gran jefe de este corriente, o sea, es el libro de los anal. Entonces, ¿en qué consiste esta historia? Para decirlo de forma rápida, es una historia marxista, fundamentalmente, que busca las explicaciones de las mutaciones por las estructuras en el tiempo largo, con una jerarquización de los mecanismos, de los determinantes, que serían la economía, serían primeras, sociedad, cultura, que se llamaban entonces una mentalidad y mentalidades, que serían una serie jerarquizada de niveles de la ciudad. O sea, la infraestructura sería la economía, determinaría la evolución social y que al suerte determina las evoluciones políticas. Básicamente, esta historia se organiza en esta época, en los cincuenta y sesenta, como, o sea, usando totalmente el crecimiento de la estadística, básicamente haciendo pruebas. Es una historia con pruebas, con virtudias, con conjunturas, pruebas de precios, pruebas de fortunas, pruebas de números de obreros, y con esas curvas pretenden explicar lo que está pasando. Entonces, básicamente, es la primera época en que se hace, se renova la historia contemporánea. La primera generación de los Andal se interesa en la historia medieval y la historia moderna. Y no se había relojado, no se había repensado el gran problema de Francia, o sea, el gran momento que explicar sería la generación francesa, no se había vuelto a explicar, a proponer una explicación desde la historia del siglo XIX, y no se había vuelto a ver con sus grandes leyes, grandes... o sea, por final de la historia, por fetzas, esta narración muy aburrida ahora. Entonces, la luz, lo que le interesa es dar la explicación de la Revolución Francesca. Tiene su hipótesis, que es básicamente el precio del trío. Para averiguar su hipótesis, pues nada, van a hacer unas centenas de tesis doctorales, dividiendo el espacio nacional en regiones, cada uno su región, cada uno su ciudad, y ahí a entender cómo averiguar la teoría en el terreno y a ver los maquices regionales de esta historia. Y los alumnos de Bacus, que no son gente, que son muy buenos alumnos, pues ahí se encuentran con otras preguntas, hacen otra cosa, se encuentran con otras preguntas, se encuentran con otras realidades, y hablando con este enfoque regional, espacial, se encuentran con el espacio y con la ciudad. Y ahí, yo creo que vienen las primeras grandes tesis, que son tesis de historia urbana antes de llevarse así, que serían, bueno, Jean-Claude Péreau sobre la ciudad de Caen, en la época de las hostes, de la ciudad ilustrada, que aporta a la reflexión sobre la Revolución Francesa. Hay dos preguntas, la Revolución Francesa y luego la organización de la Sociedad Burguesa. Y así con 18 y sigo diciendo bien. La organización de la ciudad burguesa, pues obviamente la burguesía urbana, con su patrimonio, entre otras cosas, inmobiliario, tiene un papel enorme. Pues alguien va buscando la organización humana, se encuentra el patrimonio inmobiliario, y se encuentra investigando este suelo de la ciudad, el suelo y los edificios de la ciudad. O sea, se podrían multiplicar los casos, como Jean-Gaillard o Jacques Mey, que yo creo que en el fondo lo que les interesa es la Comune, la organización de la insolución de la Comune. La Comune en 1871 se ponen a investigar la ciudad de Paris. uno, o sea, Jean-Gaillard, Paris, o Jacques Mey, el barrio periférico y obreo de Berlín, en su economía, sus transformaciones urbanas en sociedad, para finalmente lo que les interesa es la Comune, pero no investigar la Comune, investigar lo que yo llamaría la historia de la Comune. Para esta época hay una parte de Marcelo Moncayolo, que es un poco la figura del padre de esta historia urbana, que aparte de haber leído Moncayolo, ha leído, es uno de los pocos que leí de los sociólogos de Chicago, antes de los demás. y tiene, bueno, es geógrafo, y tiene decoración, y tiene esta sensibilidad, yo creo, al espacio y a la materialidad de la ciudad, que no tenían, yo creo, los propios historiadores. Y básicamente lo que hace es intentar explicar dónde está la ciudad ahora, o sea, no, buscando su genesis, cómo se llevó ahí, y lo que hace más que ningún otro para mí es conectar todas las dimensiones, todas las facetas, todos los elementos, ¿no?, articula la cultura, la economía, la coyuntura, o sea, la sociedad, la política, o sea, articula todo eso y lo lee a través, partiendo de la forma, la materialidad y la forma de la educación. No voy a seguir. No voy a seguir. Nombres, solo, quizás, me ha hecho el hecho de que al final de esta, no, al principio de esta década, que se publica la historia de la infancia urbana, que es la primera suma, la primera, la primera estado de moral de la historia de la ciudad, que abarca desde la antigüedad hasta ahora, en que participa con la época. Entonces, en esta primera época, básicamente, no, aparte quizás de con Cailloro, todos los demás, la pregunta en que, o sea, si la cosa que interesa es la gente no es nacional, ni el urbanismo, es otra cosa. La política, la religión francesa, la común, la burguesía, o sea, el siglo burguesa, la sociedad burguesa, pero esas preguntas nos llevan hacia la ciudad. Entonces, eso, yo creo que es importante, en ese sentido, que la historia urbana francesa sale, o sea, la matriz de esto es esta historia económica y social, finalmente, y, segundo, explica también que, a la historia urbana, empezó para la época norteamericana, que nos interesa aquí, por el siglo XVIII y siglo XIX, que son matrices de esta, bueno, de esta sociedad burguesa, y, entonces, ¿qué pasó luego? En la década siguiente, yo creo que lo que pasó es que, con la crisis de esta historia a la comunión social, a nivel muy macro de comunidades, etc., etc., se desagrega, se fragmenta, se fragmenta, todo, o sea, el proyecto, el proyecto como proyecto global, entra en crisis, entonces se fragmenta, se autonomizan fragmentos de historia, y la historia urbana, yo creo que es uno de esos fragmentos. y con esta autonomización también empiezan a laberizarse diferentes campos, historia urbana y habrá otros, historia de las sensibilidades, historia de, bueno, hay muchas etiquetas, y de las representaciones, etc. Entonces, para ir, rápido, el contexto de los ochenta, es solamente el de la desindustrialización, pero también el de la crisis, para no decir el fin del Partido Comunista, de, o sea, la desagregación de la clase negra, como clase unificada, digamos, ¿por qué desaparece la clase obrera? Bueno, por el crecimiento, por la desindustrialización, obviamente, por el crecimiento de amplios no calificados de servicio, o sea, una nueva clase popular, pero también porque en esta década se descubre que la clase obrera, la que se había llamado clase obrera, eran básicamente hombres, obreros calificados, franceses, y de repente se descubre que, entre los obreros también había muchas mujeres, y muchos inmigrantes, y que, y que esta clase obrera no se excluía, o sea, que en realidad, la clase popular, la clase mujer, los obreros, los empleos de obreros, todos los obreros, los que tenían empleos de empleos de obreros, no formaban una clase obrera. Entonces, hay una crisis también de esta categoría, de esta noción como categoría de análisis de la sociedad, que, bueno, que básicamente lleva los historiadores a interrogar y a investigar cómo se formó esta categoría de clase obrera, cómo se formó esta clase obrera que está desapareciendo. ¿Dónde buscamos los historiadores? Pues, en la GEP, para poderlo de forma sencilla, en la generación precedente, se supone que existe la clase obrera, o sea, no se pone en duda, es una categoría que tomamos como existente, como un nexo sin... 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 sin cuestionar, ¿no? Y en esta generación de los 80, como se pone en cuestión esta categoría, pues, se va a buscar cómo se ha construido esta clase obrera, cómo se ha formado. También, es el momento, la crisis de la historia de la generación precedente, permite recibir la historia social inglesa de I.P. Thompson, o de otra gente que, desde los 50 años y los 60, había integrado la ortodología a su lugar, a su forma de entender la historia social. Pues, donde los estudiadores van a buscar la formación de la clase obrera, en el taller, en la fábrica, y en el barbordero. Entonces, en el taller, eso va a dar lugar a la historia del trabajo, a las historias de las empresas, se podría citar Gérard 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 Gérard, la nueva realidad de… que empieza en los 1880, parte de los años 1880, hay municipios en Francia, que tienen más del 80% de obreros, que es una gran novedad, ¿no? Entonces, los estudiadores van a ir a varios obreros dentro de la ciudad, y a municipios, y a ciudades enteramente, o sea, municipios enteramente obreros, y en particular, las banlieues de París, no son de París, pero principalmente de París, o sea, la mayoría de París, que son las banlieues rojas, las banlieues que han tenido alcaldes comunistas durante mucho tiempo. Y de ahí nace, yo creo, una gran parte de la historia urbana de ahora, porque si todo el mundo enfocó, o sea, toda esta historia urbana social nace de la historia del movimiento obrero, o sea, toda esta gente viene de la historia del movimiento obrero, y lo que les interesa es cómo se ha llegado a las monbugs, cómo se ha llegado a tener alcaldes comunistas por todas partes, como se ha llegado a una representación por parte de esta gente, una autólogica representación, como parte de una clase obrera unida, cuyo la expresión política natural sería el Partido Comunista. Entonces, me investiga, y eso dará en los 80, a un gran número de tesis, que son monografías locales, o sea, monografías de barrios, monografías de municipios, Alí Foucault, uní, Jean-Paul Murdy, un barrio de Saint-Étienne, que se llama Le Soleil Noir, hay muchos más que no voy a citar, pero es un gran número de los occidentales. Y aquí también, yo creo que hay dos libros que sintetizan un poco esta aproximación, que salen al final de la década de los occidentales. Cristian Tokalov, y Susana Magui, publican Ville Ouvrier, Ciudad de Vegas, que realmente sintetizan este libro, o sea, su libro colectivo, y el segundo libro colectivo, es el de Alan Ford, que se llama Los primeros bonos años, o sea, habitantes de la bonura, que hace existir, o sea, que da visibilidad a esta historia producida en los 80. y esta gente, qué época estudian, pues la época de formación y de acogea de la clase Borela, o sea, en los 80, en los 1245, o sea, al final de los años 30. Entonces, ahora, ¿dónde estamos? Bueno, no pretendo ser que se escriba, pues, y en muchos años, etc., cuento las que, bueno, las que, me han influido a mí, y las que, por lo mejor, etc., 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 así más estrecha, lo investigan como políticas simbólicas. O sea, es dentro de la historia de las representaciones la forma en que un poder político expresa su ideología, su proyecto de sociedad, expresa su programa político a través del urbanismo, de documentos, etc. Entonces, yo creo que la historia urbana se ha fragmentado, uno de los fragmentos más activos, por razones muy prácticas, es lo que los indígenas hablan, llaman public history, o es un poco más que eso, sería una historia de las políticas urbanas vistas desde arriba de forma muy institucional, que tiene muchas complicaciones porque es mucho más rápido investigar la forma en que los ministros o los urbanistas, etc., fabrican sus leyes y sus proyectos que agregan datos seriales para hacer visión de social, o sea, que eso es tan claro. Y otra razón es que hay dinero para financiar este tipo de, o sea, los propios ministerios, las propias instituciones, quieren su historia y pagan, o sea, dan dinero para esta historia. O sea, que la historia de las políticas urbanas ha tenido bastante protagonismo en los últimos 10 o 11 años. La otra cosa que habría que destacar es que en los últimos años, en particular, en esta historia institucional de las políticas urbanas, vistas desde un punto de vista institucional, pero no solo, se ha pegado el salto a la segunda mitad del siglo XX. O sea, se ha pegado el salto al estudio de la ciudad post-segunda de la pandemia, que también es un punto muy importante. ¿Por qué el advento de esta fragmentación? Y eso me lleva a mis instrucciones, propuestas para debatis de la historia, porque yo creo, y es eso que me interesa a mí personalmente, que me hizo llegar a la historia urbana, que la ciudad es un terreno fantástico para una historia total, una historia que conecta precisamente todos esos aspectos, sectores, facetas de la realidad. O sea, en este sentido, o sea, partiendo de un espacio, que no es un tema en sí, partiendo de un espacio y de la materialidad del espacio, se puede realmente investigar todas esas facetas. Y eso que me parece interesante en eso. Por eso yo, a ver, pienso que es muy importante no autonomizar el urbanismo, lo que sería el proyecto urbano, como el trabajo de los urbanistas, los proyectos de los urbanistas dentro de esta historia. Y eso explica también el hecho de que en el fondo, la ciudad es un terreno perfecto para una aproximación total a la historia de la sociedad urbana, explica que es un campo que ha sido un campo privilegiado para la microhistoria. No la microhistoria en el sentido de que usó esta palabra Juan Luis, sino más bien en investigar a fondo una pequeña parcela de la realidad para ver cómo se despliega, precisamente, cómo se articulan todas las facetas de esta realidad en toda su mundo digital. Y haciendo este estudio intenso y vinculando a otras escalas, a hacer las revoluciones generales, yo creo que se aporta mucho a la atención general sobre la historia a otra escala. Y, bueno, en esto, o sea, en lo que yo he hecho como trabajo, es un caso, un ejemplo, un ejemplo, en el sentido de caso, de este tipo de historia. También explica, creo, que la ciudad haya sido, o sea, que la historia urbana haya sido, haya crecido tanto a partir de los años 80, porque con el giro pragmático de la historia, o sea, el hecho de que dejamos las altas esferas, la historia macro que mira las cosas desde arriba, para hacer historias de las prácticas, como en la realidad sobre el terreno, las cosas se desarrollan, como las políticas, las políticas públicas, no en su teoría, en su letra, pero en la realidad las cosas, las políticas, voy a dar un ejemplo que no es de, no hago a propósito, las políticas de inmigración, se pueden estudiar desde la ley, desde el punto de vista de la ley, etcétera, etcétera, pero como concretamente sobre la gente que está aquí en Francia, en este periodo, esta ley se aplica, a quien se echa afuera, a quien se deja entrar, a quien se da un permiso de trabajo, etcétera, en la realidad, eso es lo que llamamos ya de las prácticas, pues la historia urbana ha sido un campo privilegiado, por para este tipo de historia, en la cual también me inscribo yo, precisamente porque Bascina es un terreno, la ciudad es un terreno para todo esto, y yo creo que eso que no se puede perder desde la vista, entonces, para que aquí termino, por eso yo creo que la historia humana tiene que ser multidisciplinar o interdisciplinar, precisamente porque lo que se interesa, en eso es articular todas las facetas, entonces se necesitan competencias en economía, en sociología, en historia política, en cultura, en la historia de las presentaciones, y se necesitan, cosa de que los historiadores han carecido muchas veces, de un sentido de espacio, y de las formas que yo creo que aquí en España, los historiadores de historia, empiezan ahora a interesarse realmente para el periodo de franquista, porque dijiste que no había nada, no sé, hay algunas cosas, pero, pero, los historiadores ahora se interesan en el urbanismo, en el franquismo, pero, de momento, pero es probablemente cambiar, de momento, cae en el empleo de esta cultura humana, básicamente, de este sentido de la materialidad, de la telepartia, o de las formas, pero también de la cultura humana, por eso yo creo que hay que tratar, o sea, urbanistas y historiadores, juntos. Y finalmente, quiero terminar con una proposición, o sea, las etiquetas, se reciben para hacer existir institucionalmente en nuevos campos, y para, bueno, también la regla del juego del mundo académico, que cada uno se tiene que buscar, buscar un sitio, para que existir, entonces, para eso hay que inventar nuevos campos de historia, nuevas etiquetas. Yo creo que eso tiene también un dado negativo, tiene un peligro, que es encerrarse en esta etiqueta, y hacer de este campo, otro sector, autonomizado, de los demás. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué hacemos ahora con esta etiqueta de historia humana? A ver si la dejamos, ¿no? Y yo creo que la historia humana, básicamente, es historia, es historia de las sociedades, y que, y que eso es lo que es interesante, de intervenir aquí por el ejemplo, o sea, volviendo al tema del urbanismo del siglo XX, a ver, ¿cuál sería el urbanismo del siglo XX? Y yo creo, que tengo una hipótesis sobre tu clara, el hecho de que veas en las dictaduras la clave de la historia del siglo XX. Y yo creo que, porque yo creo que, porque es el urbanismo del siglo XX, básicamente, básicamente no, pero entre otras cosas, una forma de entenderlo, es decir que es el momento de intervención masiva del Estado, de los poderes públicos, o sea, el Estado, pero de los poderes públicos. Y eso, en el campo de la ciudad, es como, más obvio aún en las dictaduras, simplemente, ¿no? Yo creo que, una forma, o sea, que eso mismo, hay que ponerlo dentro, hay que entenderlo dentro, de la intervención del Estado, en los campos económicos y sociales, en que la ciudad y las políticas urbanas, son solo una parte, que no se puede entender la historia de la vivienda en el siglo XX, o sea, yo creo que no se puede entender, sino se entiende que está dentro del contexto, de la construcción del Estado social, y de la intervención del Cesar, que la vivienda, es una parte del sistema de protección social, y, bueno, nosotros, o sea, cada vez, el mundo que el mundo, tiene que ser dividido en disciplinas, pero yo creo que hay que abrirse, y entender, o sea, hacer estudios urbanos, o urbanismo, autonomizando, el sector de las políticas urbanas, y la construcción de la ciudad, de todo, de las demás políticas públicas, es un error, hay que decir, siempre tener en mente, que esto ocurre, al mismo tiempo, estar conectado, a eso, a la cultura, no hay que ir a la vida, no hay que ir a la vida, no hay que ir a las instituciones sociales, etc., y con esto termino. Preguntas treves, y una aclaración, y las preguntas treves, lo que tú decides, ese grupo social, los historiadores urbanos, ¿hasta qué punto leen? ¿O a qué académicos extranjeros leen? Un momentito, la segunda pregunta es, ¿leen urbanistas, sean extranjeros o franceses? La tercera pregunta, ¿para quién escriben? ¿Solamente para colegas historiadores, o para el público en general? Y la aclaración, también muy breve, por supuesto, estamos hablando de historia urbana, es lo que decimos nosotros, pero hay una diferencia bastante importante, estamos aquí reunidos, pienso yo, tenemos algo en común, la diferencia de lo que tú haces, es algo que existe ecológico, nuestro acercamiento, nuestro abordaje, de la historia urbana, es claramente el urbanismo, entendido como la producción de espacio, de una manera bien concreta, nosotros no comenzamos, la teoría urbana generalizar, no comenzamos en estudios socio-espaciales, o de otro tipo, o políticas en general, o si son dictaduras, o sistemas autoritarios, sino a quien nos interesa, la ciudad construida, no siempre por el Estado central, o por el Estado central, o por el Estado central, son diferentes abordajes, somos todos parte del ministerio hispano, por supuesto, pero, así como hay etnólogos, antropólogos, demólogos, que tienen su propio abordaje, el resto no, pienso yo, es sobre todo ese, sin que ninguno de nosotros, piense, sino que en el instante, que eso basta, todos los medios, el trato, el trato, el trato, el trato de los urbanos, de las luchaduras, por ejemplo, es una manera de alquilarlo, y, de verdad, nadie nunca dijo que eso, que era tratado en el siglo XX, eso es una, eso está por ningún motivo, eso es que el siglo de los estudios, pero digamos, para mí es muy importante, saber que en el punto, en el mundo, que en el que escribes, y que la primera vez, que alguien lo expone así, para mí, hasta que punto, es un mundo cerrado, de historiadores, cancés, esperando el nivel, y hasta que punto, es parte de un debate, internacional, mucho más amplio. Bueno, a ver, que he hablado de los franceses, no sé por qué también quedamos así, y también porque hay un momento, en que te tienes que dar un efecto, pero obviamente, no es más ahora que nunca, en que toda esta gente, no es, y pica, etc., como todos, como todos los académicos, los pericocos, y todo eso es y más. ¿Puedo, aquí en LEN, es complicado? La verdad es que es una, o sea, no creo que puedo dar una respuesta, genérica a eso. Está claro que los que venden el movimiento, en la historia del movimiento obrero, leen la historia social, pesa mucho, pesa en un fuerte, pero, leen o no, la historia del urbanismo. Yo creo que mucho, es verdad, es lo que está diciendo, y era la forma de, o sea, de geomachizar. En francés e inglés. Sí, yo creo que sí. O sea, es complicado, es un dúo, es complicado contestar en, sí o no, sabe, pero, es verdad que, la historia del urbanismo, que hacen los arquitectos, y los urbanistas, por tener una epistemología muy distinta, y una forma de escribir, o sea, una relación con el urbanismo, con la administración de la prueba, muy distinta, o sea, las reglas de las disciplinas son muy distintas, hace, a veces, el diálogo complicado. Pero de ahí, a decir que no hay ningún diálogo, me parece un poco forzado, pero era también una cosa que intentaba decir, diciendo que es verdad la infancia, y yo creo que es más aún fuerte aquí en España, tenemos menos cultura, del espacio, porque está clarísimo, de las formas, de la materialidad, de la morfología urbana, está clarísimo, pero también cultura urbana, básicamente, nos carecemos, en general, yo creo, de la cultura urbana, pero eso, para que nos salga, poco a poco, porque, yo creo que, en general, leen, sobre todo, sus historiadores, leen, sus historiadores, sus historiadores, en parte, cuando nos preguntaba, de qué titular, nos está leyendo, el titular de influencia, de tu zarazai, me parecía muy interesante, cuando contamos, esa reivindicencia, de nuevo, que los historiadores, llegan, y montanse con la ciudad, preocupados por verificar la identidad de la clase obrera, empiezan a estudiar en la fábrica, y terminan saliéndose de la fábrica, o de un taller, al barrio, y me he recordado, de lo que mencionaba, a la historiografía británica, de Alfonso, que los estadounidenses, han hecho ese recorrido, también, y, claramente, cuando empezaba, la historiografía del trabajo, el estadounidense, que empieza a decir, ¿cuánto hay en su futuro, más allá de los movimientos unimales, de la clase obrera, y, y, terminan saliéndose de media, y estudiando los barrios, y eso, la verdad, es un aspecto de los historiadores, de problemas sanales, por ejemplo, uno de los mejores estudios, que tenemos que presentar en el bar, o de las políticas de reforma humana, en finales del siglo XIX, vienen de ese mundo, y eso también ha hecho, y es un aspecto para nosotros, como humanistas, porque nos aportan una riqueza de los contenidos, tú preguntabas, ¿qué están viviendo los historiadores? ¿Qué están viviendo nosotros? ¿Qué han estado viviendo los historiadores? ¿Qué han vivido los historiadores? ¿Qué han vivido los historiadores? ¿No se hace a qué punto ese tipo de referencias cruzadas existen? ¿Qué ha habido? Sí, bueno, ahí voy a sentar, un poco, tu parón, pero, para que, para que se vea una cosa, nos hace falta que, que un libro llegue en un país, o que es Intrausca, necesita tener, estar preparado para leerlo, para entenderlo, ¿no? y esta escuela muy fuerte de los Arnal ha impedido que la historia antropológica, social inglesa, o que la escuela de Chicago, de los sociólogos, decidió, que en el fondo se redescubrió bastante tarde en Francia, porque no estaba preparado, o sea, el contexto no estaba preparado para leer eso, y los sociohistoriadores que se interesan en el movimiento obrero que salen del barrio a ver lo que pasa, porque la idea es que la socialización política se hace donde están ellos, o sea, en la fábrica y en su barrio, entonces, este tema que es, básicamente, es el tema de la vecindad, el tema de la vecindad, que es el tema, es el viejo tema, central del sociólogos de Chicago, es el barrio, que es un tema que los africanos llevaban más en psicotrabajando, bueno, habían trabajado un siglo atrás y en los 80 años se redescubre este tema del barrio que la vecindad es el plan de esta historia de la niña. No sé, o sea, yo no creo que hay cuestiones de... y por eso también que para el tema de la ropa y los intercambios, la historia que he contado es bastante francesa y porque Le Bonjebouche es un fenómeno que no es exclusivo de Francia, es un fenómeno que tiene su historia muy francesa y tiene un papel enorme en este interés en la ciudad. Entonces, es como, no sé cómo decir, se leen los... o sea, eso es la diferencia entre la circulación de una idea y su pensar. Ahora ya no se habla de la decepción de una idea porque básicamente no se recibe una idea, se reinterpreta, se las lectura a un mismo libro. Es curioso cuando ves un inventario y miras esas reediciones sucesivas, correspondes a lecturas completamente diversas, a un uso completamente diverso del libro. Eso es lo único, pero un libro puede depender de nuestras lecturas en nuestros usos. Y yo creo que hay algo así en el tiempo, pero también de un país a otro, de un lugar a otro. Incluso si leemos las mismas cosas, nuestros doctorados de nuestros países, incluso si les dais los mismos textos y les dais las mismas secciones, tendrán su lectura, matizada, un poco diversa, de su contexto de problemas urbanos, un poco irás, porque también es interesante. No sé. Lo que tú dices con respecto a Francia, yo lo estaba comparando mientras tú lo presentabas con Alemania Democrática. Se puede, yo me traería y decir que es un fenómeno internacional o quizás incluso mundial, el hecho de que los años 70 diferentes campos, no solamente de las ciencias sociales y del turismo, sino que hasta de la literatura o de lo que en Alemania Democrática llamó un fuerte la filosofía de la cultura, se redescubre la esfera de la reproducción. Tal como el movimiento feminista, por ejemplo, una de las cosas que hace es decir, la reproducción también es parte de la sociedad. O sea, es algo general, muy diferentes lecturas, es una apertura que se puede también interpretar como dejar atrás la orientación modernista de muy diferentes doctrinas políticas y de muy diferentes concepciones académicas de lo que es el mundo. O sea, es algo más general y lo que tú explicas, lo que tú explicas, también lo identificas como una expresión francesa de un movimiento bastante más general que utiliza, por supuesto, en Alemania Democrática también llega incluso, se forma un movimiento reformista dentro incluso del partido, un movimiento reformista que reivindica la importancia de la esfera de la reproducción, la importancia del barrio para salvar el socialismo y también con estudios sociales de cómo se reproducen y cómo interpretan los, no solo bien los obreros, sino también los viejos y los niños, los barrios industrializados construidos con sistemas industrializados. Y España es un, o sea, como lo había en el señor Miguel antes, es otro ejemplo de la renovación del papel del barrio en la construcción de la ciudad en los 80. Bueno, en realidad no, en los 80, ya al finales de los 60 y los frutiferas de los 80. O sea, en eso hay cosas.